After Mundial, la burla germana, molestan por xenófobos o por salames Los inferiores en el humor El contra-hit que pierde por goleada La prensa que usa rodilleras Tenemos la defensa muy baja, tenemos el espíritu muy colonizado ¿Qué decían en los medios de comunicación en la Argentina mientras había desmanes? ¿Y qué decían frente al festejo de los alemanes? Ellos sí que saben festejar, son unos campeones, las llevan tan bien Me cuentan que alguien llegó a decir que tiraron un cigarrillo al piso y eso fue lo más violento que habían hecho Periodistas Ahí están los incidentes, como si le ocurría a todas manifestaciones Alguien tiró un cigarrillo al piso Los alemanes también son muy respetuosos, no respetan de manera impresionante al prójimo Piden disculpas si apenas te rozan un brazo Tenemos el espíritu muy colonizado Más allá de los colonizados haces del mic locales Está claro que humorísticamente hablando los teutones no se inspiran ni siquiera en un alumno principiante de Beto César Pero para entender el día a día del germano vengan unos tips de la hermosa Eva Ayer me preguntaba Guillermo Blanc, en una nota, si la televisión de Alemania era tan agresiva como la de acá ¿Y lo es? Sinceramente no ¿Pero vos entendés lo que dicen? No ¿Pero vos entendés lo que dicen? No, pero a ver Por estos pagos muchos criticaron la chanza de los comes salchichas Pero la prensa alemana tampoco perdonó a los estandaperos Diario registrado, 16 de julio de 2014 Algunos medios alemanes como su Deutsche Zeitung Marcaron la celebración de los futbolistas como una pena Porque en cualquier caso no es acorde festejar de esa manera Otros, como el diario Frankfurt a Algemeine Zeitung Opinaron que la victoria en la puerta de Brandeburgo Fue un gigantesco gol en propia puerta Con una parodia desagradable sobre su rival de la final ¿Qué fue lo que nos molestó del baile del gaucho? ¿La calidad humorística o la calidad humana? Yo creo que es esa típica columna ideológica argentina del malinchismo Que es hablar siempre mal de lo propio Lo ajeno es superior Lo ajeno es mejor Lo ajeno es la civilización Nosotros hacemos lo que podemos Nosotros tenemos esos pibes que tiran piedras a la policía ¿Por qué? Porque somos menos perfectos Porque en el fondo somos negros En el fondo somos indios En el fondo somos gauchos Y no somos los rubios que son ellos Hay un acto de autodiscriminación De autorracismo De tilinguería también Ring, ring Teléfono para el dúo mediático Que en la previa a la final Utilizó a un pobre can Para hacerse agua a la boca con Alemania ¿Cómo se llama el perrito? Lorenzo Lorenzo Ah, yo creí que tenía un nombre más alemán ¿Y Lorenzo es alemán O te lo llevaste desde Argentina? No, me lo traje de Argentina Pero llegamos y le dieron un pasaporte ¿Eh? Un pasaporte Para, para, para Los alemanes son lo mejor que me pasó ¿No te dicen pasaporte por ahí de Lorenzo? ¿Las mascotas le dan un pasaporte? Sí, le dieron un pasaporte Con sus datos y todas sus vacunas Y es alemancito entonces Tiene doble ciudadanía Sí, él es europeo Él es europeo Ay, pero mira que glamoroso Lorenzo Incorporarlo de afuera es válido Y algunos han hecho inolvidables aportes Permítanme el dos palabras Te extrañamos Mejor dejemos descansar al ídolo Para volver a los ordenaditos festejos alemanes de ayer Y a la prensa que festeja demasiado Diario registrado Festejos en Alemania Un muerto, heridos y muestras de racismo La mañana en medio de una fiesta y paz Salvo algún episodio menor, aislado Que puede haber en cualquier sociedad Alemania festejó en Berlín Las celebraciones por el título del mundo Sacan a relucir la violencia y el racismo En distintas ciudades alemanas Todo muy bien organizado Muy bien organizado Romper no van a romper nada Peleas en bares Un joven apuñalado Y otra baleada en una caravana Y hasta agresiones de hinchas De un club de fútbol a la sede de otro Todo se hace un marco de corrección Viene de forma germana Un joven de 19 años de edad Fue apuñalado hasta la muerte Precisa el periódico Luego de una disputa Durante los visionados públicos En un cine de Bremen Fíjense lo que pasó hoy en Alemania La gente festejó Y sin problema En tanto, en una caravana de automóviles En el Rind Berheim Con motivo de la celebración De la Copa Mundial Una joven de 23 años Fue baleada y herida de gravedad ¿Cómo es que en Germany hubo un tomor? Un par de heridos zarpados Y dicen que no pasó nada Y acá está todo mal ¿Qué manera de negar? Van a superar a Jiménez ¿Cómo me encontrás? ¿Cómo? Te encuentro bárbaro Te encuentro bárbaro Te juro Bien, sigamos entendiendo La diferencia entre realidad Y montaje de la realidad Señor director Hay que ponchar el bardo Lo que ocurre es que mientras Ellos tienen su TN Que era desde donde hacían todo esto Desde TN Decían Que allá son maravillosos Y acá no Acá se transmitía Con 5 móviles Que transmitían un partido de fútbol Con entusiasmo Y eran 50 tipejos o 100 Que por intencionalidad política clavada Fueron a arruinarle la vida A 25.000 por supuesto Que 50 pueden con 25 y con 100.000 Mario Masechese está en el lugar Mario, te escuchamos Sí, ¿cómo le va? Buenas noches Tres tiempos tiene aquí El festejo que ha derivado En estos incidentes Que estamos viendo ahora Con nuestras cámaras Con el equipo de Todo Noticias Y de Canal 13 Ya volvemos con vos Mientras tomás aire En esta zona Está Javier Fabraci Porque están rompiendo Absolutamente todo Javier, contanos Así es una situación Absolutamente desbordada Vamos a la posición De Federico Sever Bueno, yo estoy ubicado En una posición Bastante cercana Ojo Digamos, para tener una idea Una vista bastante privilegiada Pepe, desde nuestra posición Lo que se alcanza a ver En este séptimo piso Muy cerca del obelisco Es que este es el panorama Un panorama De absoluto caos En este lugar Queremos volver a la posición De Mario Masechese Y ahora lo que hay es corrida Federico Sí, Pepe Dejame ir por un segundo Al lugar donde está Mario Que me parece que allí Había bastante movimiento Entonces esto era Lo que se mostraba En la televisión del país Armas un lío La gente se empieza A desparramar En el segundo Círculo concéntrico Ya no sabes por qué Se están desparramando Y te caminan por arriba Y vos también salís Corriendo para cualquier lado Y tomaban a los alemanes Como ejemplo Esto es tener El corazón Y la cabeza Muy colonizadas Es un pobre procedimiento Para el final Los dejo con un caso A la inversa Podríamos decir De contracolonización Te apuesto a que Este alemán No festejó Y no se siente campeón Soy muy borracho Muy borracho Sí, claro que sí Pero alegría Pero borracho feliz Yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Idiota No me brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Impresionante Los señoritos verdes Llegaron a Alemania ¡Gurísimo! 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 Gracias por ver el video.